Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente René Fernández sugirió al gobierno recompensar a las familias y comerciantes afectados por la explosión del pasado lunes en San Cristóbal, porque hay un daño humano que son los fallecidos, pero también hay un daño material, es que los negocios que están aquí han desaparecido y las personas que sobreviven van a necesitar ayuda del gobierno para poder reconstruir su negocio. Dijo el líder de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que la explosión causó una tragedia inmensa que ha enlotecido a la sociedad dominicana, especialmente a San Cristóbal. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.